Tiene un acceso de la puerta principal por aquí, tiene un acceso fantástico. La casa tiene fachada ventilada, totalmente. Tiene dos enteadas dividido, un apartamento de dos habitaciones con dos baños aquí y un apartamento de tres habitaciones ahí, que es lo que vemos arriba. Financiación aprobada totalmente. Os damos el 100% de la hipoteca para esta propiedad. Una terraza que veremos fantástica. Peanta, primer piso, segundo piso con bajo cubierta. Vamos a ceder. Una idea para poner un porche. Podemos poner aquí en esta parte una piscina, una piscina genial. Fachada ventilada. Canalones. Todo nuevo, como podéis ver. Primer piso. Cocina americana, totalmente remodelada, como podéis ver. Fantástico. Este hueco está parado, pero si quisiéramos unir todo, esta es la escalera interior, de acuerdo, que nos subiría a la tapeanta. Esta tapeanta tiene acceso al garaje. Tiene una habitación, otra habitación y cocina. Perdón, perdón, y baño. Os enseño la habitación. Todas las habitaciones tienen salida y armario empateado. Habitación grande, matrimonial. Habitación grande, matrimonial. Y vemos el baño amplio que tiene esta vivienda. ¿De acuerdo? Vamos a subir a la otra vivienda. Podemos unir las dos. Si quisiéramos nos darían dos cocinas, cinco habitaciones, dos baños. Vamos a la penta de arriba. Aquí tenemos esta cocina amplia. Todo ventanas. Rotura de puente térmico. Una rotura de puente térmico de máxima calidad, como podemos ver. Salón. Buena orientación al sol. Terraza fantástica. Amplitud. Nadie nos va a quitar el sol. Y aquí tenemos, pues, el piso. Como podéis ver, este es el acceso que va abajo. Nos daría los escalones y nos daría una habitación amplia para los ingotados, otra habitación amplia. Y tenemos aquí otro baño, igual que hemos visto arriba. Y, además de todo esto, tenemos este otro acceso que subimos y llegamos al bajo cubierta. Ventanas aquí. Y belus. Ármonios emboteados y otra habitación. Carraje para un coche. Para un coche. Totalmente montado. Aceso al piso de abajo. Juegos por todos los sitios. Distribución de tres canales. Bombas. La instalación de calificación fantástica. Depósito de gas aquí abajo. Totalmente. Para un coche. T Ар心. Una mandata que estaba incorporando. Una mandata que estaba basada. Fue la trabalha. Gracias por ver el video.